Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un videíto más al canal. Si eres la primera vez que me ves, mi nombre es Johanna y te doy la bienvenida al canal. Si ya tienes tiempito conmigo, gracias por ver el videíto y gracias por tu apoyo. El día de hoy, como pueden haber visto en el título, les traigo mis labiales favoritos para el invierno 2019-2020. Así que vamos a ver cuáles son esos labiales favoritos. Bien, vamos a empezar con el primer labial y les tengo este labial de aquí. Es de la marca Revlon. Es un labial que lo pueden conseguir en las farmacias y este es en el color 240 Sandalwood Beige. Ahí está. Es un color súper bonito como ustedes pueden verlo allí. Es un labial cremosito, es un labial que te hidrata los labios y vamos a probarlo para que ustedes vean cómo es que queda en los labios. Miren este color divino, divino, divino. Es un marroncito muy pero muy bonito. Deja los labios súper cremositos. Miren, hidratados. Es un labial que obviamente se va a salir si comes algo, si vas a tomar de una taza. No es un labial mate, es un labial cremoso, hidratante. Y este es uno de mis favoritos para lo que viene siendo invierno. Vamos con el siguiente labial. Bien, para mi segundo labial tengo este labial de aquí de la marca NYX. Lo pueden encontrar tanto en Bed Bath & Beyond, lo pueden encontrar en Target, lo pueden encontrar en algunas farmacias también. Y este de aquí es el Velvet Matte. Este es en el color Volcán. Es un color rojo oscuro como un vino tinto. Miren, está hermoso, hermoso el color. Es muy, muy, muy bonito. Así que vamos a ver cómo es la aplicación en los labios para que ustedes vean el color. Miren, este color es un color muy bonito, miren. Es un color precioso, precioso, precioso para usarlo tanto en la mañana como en la noche. Es un color divino. NYX Volcano, ya saben. Está divino, divino el color, miren. Preciosísimo, preciosísimo. Me encanta este color. Vamos con el tercer labial. Bien, chicas, como mi tercera opción de labial cremoso es este labial de aquí de la marca Black Radiance. Black Radiance es una marca que la encuentran en todas las farmacias. Es una marca diseñada para las personas afroamericanas. Lo podemos usar todas en realidad. Lo que pasa es que la variación en lo que viene siendo bases y polvos es más en lo que vienen siendo las pieles morenas o afro. Y entonces los labiales son unos labiales que hay mucha variedad de colores. Así que cualquier persona lo puede usar. Tanto morenita, tanto trigueñita o tanto blanquita. Así que yo les traigo esta opción de aquí. Este color es de la línea Perfect Tone. Es pinta mate o seca mate. Es un mate cremoso. Y este es en el color, creo que es Very Naked. Está muy pero muy bonito. Miren el color, el color es muy muy chévere. Este es el aplicador que tiene. Así que vamos a aplicarlo en los labios. Miren este color. El color es divino, súper cremosito. Como les digo, seca mate. Y es libre de crueldad de animales. Esta marca Black Radiance. Así que vayan y apoyen también a esta marca de aquí. Que es una marca también económica. Cuesta 5 dólares o menos de 5 dólares. Así que ahí está la opción. La opción ya la tienen. Se las estoy brindando. Así que vayan ustedes y escojan el color que a ustedes más les guste. Bien, ahora sí. Vamos con esta opción de labial. Y miren el empaque. Es súper súper bonito. Esta es de la marca Estila. Está muy muy chévere. Este me lo compré en la tienda de Ulta. Estaba en descuento. No me acuerdo cuánto. Pero miren el color. El empaque en sí es una belleza total. Y aquí está el labial. Es un labial en forma de barra. Es un marroncito súper súper lindo. El color se llama Palais. Palais. Así como lo escuchan. Palais. Así. Vamos a ponerlo en los labios. Y este es un color mucho más natural. En los labios. Miren. Ahí está. Está súper súper bonito este colorcito de aquí. Palais de Estila. Es súper súper cremosito. Miren. Me encanta este color. Está muy pero muy bonito. Y totalmente recomendado para lo que viene siendo invierno. Vamos con el último labial. Bien chicas. Como último labial les traigo este color hermoso. Precioso. Y este es de la marca Victoria Secret. Este es el Velvet Mate. Y este es en el color Knockout. Este es el aplicador. Ahí está. Huele súper riquísimo. Huele delicioso. Vamos a aplicarlo en los labios. Miren el color. Espectacular. Miren este color por favor. O sea. Es una preciosura. Este labial de Victoria Secret. Knockout. En seca mate. Está re 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 divino. Súper súper bonito. El empaque también está súper súper chévere. Este vale 14 dólares. Pero cuando hay ofertas. Pero cuando hay ofertas. Lo encuentras. Compra uno. Lleva otra mitad de precio. Así que totalmente vale la pena. Chicas. Espero que les haya gustado mucho el videito del hoy. Mostrándole los productos. O los labiales favoritos. Los labiales favoritos para este invierno 2019-2020. Espero que les haya gustado mucho. Regálame un me gusta. Regálame un comentario en la parte de abajo. Y te veo hasta otro videito. Haciendo un video de reseñas. O otro videito de maquillaje. O de lo que se me ocurra. Nos vemos hasta otro videito. Chao, chao.